En este periodo de aislamiento social fueron muchos los artistas de la plástica que se dedicaron a crear obras y exposiciones virtuales y la joven promesa melenera Rachel Pérez Troncoso fue una de ellas. El artista siempre tiene la necesidad de crear mediante la pintura, uno va canalizando todas estas emociones y el no poder salir o el no poder exponer físicamente en una galería trae mucho la necesidad de pintar, de trabajar aún estando en la casa. En este caso la pintura me sirvió como una vía de escape a la espera que hemos tenido todos y al mismo tiempo una motivación pues en este periodo aunque hemos estado confinados, nunca se ha dejado por la parte artística de promover el arte cubano y el arte universal en diferentes exposiciones digamos digital, utilizando las redes sociales. Con una amplia trayectoria en exposiciones personales, colectivas, salones, eventos municipales, provinciales y nacionales Rachel ya tiene en mente abrir una exposición en el Museo Municipal cuando las medidas adoptadas en la post-COVID lo permitan. No perder el espacio de creación, improvisamos en las casas, lugares para pintar y seguir trabajando. Siempre con el pensamiento optimista de poder exponer nuestras obras de una forma ya física dentro de una galería cuando culmina esta etapa. Aunque ya te digo, no se ha dejado de trabajar, pero bueno, sí esperamos ya exponer qué es lo que estamos haciendo y aprovecho para invitarnos a que visualicen ya la exposición una vez inaugurada en las redes sociales a la próxima exposición que se va a inaugurar titulado lo de aquí y lo de allá en el Museo del Municipio de Melena del Sur. Pronto la vorágine de montar obras y convocar a los pintores a exposiciones volverá y Rachel estará entre ellos. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur.